Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal El día de hoy voy a comentarles a ustedes sobre esta práctica que se llama Viparita Karanimudra Si han seguido los videos anteriores, este es parte de un reto que estoy haciendo donde me propongo practicar Viparita Karanimudra por lo menos por 6 meses Este es el video para el segundo mes, ya anteriormente hice un video hablando sobre los resultados del primer mes y pues vamos a repasar esto para aquellos que no han visto esto Entonces, ¿cuáles son los beneficios del Viparita Karanimudra? El primero es uno de los beneficios más legendarios que dice que el que la practica durante 3 horas vence a la muerte Entonces, pues este es un, vamos a decir, algo muy bueno que alguien podría decir, bueno, pues yo quiero experimentar esos beneficios Algunos, vamos a decir, autoridades en cuanto a la yoga tienen distintas opiniones sobre esto ya sea a favor o en contra o tratando de explicarlo, justificarlo de alguna manera cuáles son realmente los beneficios Yo digo que es una cosa que muy pocas personas van a hacer y así que, pues supongo que si lo haces por 3 horas diarias y vas a obtener muy buenos beneficios aunque no pueda tal cual como vencer a la muerte Como vamos a ver, algunos de estos beneficios son demasiado buenos así que vamos a tomar en cuenta esto Los beneficios son Aumento del flujo sanguíneo a la mayoría de los órganos del cuerpo Mejor salud general Aumento de la producción de hormona del crecimiento humano Mejor salud sexual Reducir los síntomas del síndrome premenstrual Efectos anti-envejecimiento Efectos anti-estrés Alivio del dolor de espalda Ayuda a mejorar el sueño Mejora la circulación sanguínea de las piernas Reduce la inflamación Ayuda con la ansiedad Artritis Problemas digestivos Dolores de cabeza Hipertensión Migrañas Problemas respiratorios Síntomas de la depresión Síntomas de la menopausia Mejora la función glandular en general Producción de hormonas Fortalece el corazón Aumento de la conciencia La inteligencia La conciencia Produce la estimulación del kundalini Que es un beneficio espiritual Para las personas que están interesadas en esto Y pues la recomendación es Comenzar con una pequeña cantidad de tiempo Y aumentar progresivamente Quedarse el mayor tiempo posible Relajarse Respira profundamente Realizar un pranayama Alguna oración Una meditación Realmente Esto funciona Y pues tienes una Una vamos a decir Libertad de hacer lo que tú quieras Durante este tiempo Yo en particularmente lo hago esto Durante la noche Así que pues Para mí es más conveniente Hacerlo a esta hora Y esta es una Es decir Una búsqueda de internet Del google Donde nos muestra Como es la postura Del viparita kanani mudra Entonces esta es la postura oficial Lo puedes hacer en el piso En una situación Que te convenga Que sea cómoda para ti Las piernas en la pared O lo puedes hacer en la cama Si tu cama es suficientemente firme Ocasionalmente Puedes poner Una almohada O un cojín Debajo de la cadera Para ayudarte Si esto Si esto te es Te es cómodo Te ayuda de alguna forma A sentirte Sentirte mejor Por ejemplo Aquí hay una imagen Que demuestra Como puedes hacer algo así Entonces pues Depende de cada quien Realmente como lo quieran hacer No es No es una limitante Esta es una postura muy básica Así que La puede realizar cualquiera Hay diferentes posturas Más avanzadas sobre ella Pero realmente la postura básica Es esta Entonces Los beneficios que se argumentan Ya los vimos Y entonces Lo que se dice Finalmente Es que los beneficios Se empiezan a notar A partir de los Seis meses Tal vez Es mi opinión Por eso estoy haciendo Este reto Que algunos de los beneficios Se pueden ver De forma inmediata Y algunas personas Pueden tener Este Resultados antes En particular Como yo lo había Mencionado anteriormente No tengo ningún Problema de salud Así que no tengo Ningún objetivo Particular Que yo quiera Ver realizado Y pues Este es El segundo mes Le estoy haciendo Tres horas diarias Durante las noches Como ya lo repetí Si tienen Alguna pregunta Algún comentario Pues lo pueden dejar Por ahí En la zona de comentarios Como siempre Les pido Que le den Me gusta A este video Lo compartan En los medios sociales Y se suscriban Al canal Esperamos Verlos por aquí Muy pronto Nuevamente Y gracias Por ver este video